El Reborn, el mundo desde México. Malasia es un paraíso 100% natural, que cuenta con una extensión de 320.000 kilómetros cuadrados, territorio que lo coloca como el país número 66 más grande del mundo. Malasia está conformada por un gran número de islas, parques naturales y áreas protegidas, que debido a su hermosa naturaleza, algunas de ellas son declaradas Patrimonio de la Humanidad. Pero no todo el turismo y entretenimiento están en sus playas. También lo puedes descubrir en su capital, Kuala Lumpur, una ciudad llena de contrastes en la que puedes conocer las famosas Torres Petronas y de un momento a otro estar caminando por un barrio chino. El idioma oficial es el malayo, aunque el inglés es el más popular entre sus 27 millones de habitantes que tienen como religión el islam. Actualmente, el gobierno se encuentra seriamente preocupado por encontrar el avión MH370 de Malasia Airlines, que desapareció hace una semana. Autoridades de Malasia han pedido ayuda a 25 países para poder encontrar una señal que ayude a localizar el avión en donde abordaban más de 200 personas. Te invitamos a seguir explorando este extraordinario país en nuestras secciones de El Mundo Semanal. Para Blue Report, Andrea Pérez. Blue Report. El mundo desde México. Blue Report.